La voz autorizada del experto Bayer Nos traen una serie de problemas metabólicos Que nos afectan directamente la producción Uno de ellos es la baja producción, la baja fertilidad Abortos, reabsorciones, hipocalcemias Los problemas de infertilidad es un problema serio aquí en el trópico Porque afecta directamente a la producción Nos enfocamos principalmente a tratar esos problemas Administrando productos ricos en fósforo Los estamos resolviendo al administrar un producto de manera inyectable Asimismo también a la ración de las vacas Les adicionamos sales minerales de buena calidad, ricas en fósforo El producto que estamos usando es el catosal Que lo estamos aplicando después del parto Junto con el bigantol ADE Con esto estamos preparando las vacas Para que presenten ciclos en poco tiempo Nos están retornando después del parto al primer calor Sobre los 35 días aproximadamente Hemos utilizado diferentes productos De una variedad muy grande de laboratorios Y los que mejor resultado nos han dado Son los productos de Bayer Antes nos íbamos sobre el precio Ahora nos estamos yendo sobre los resultados Manejamos una gran variedad de los productos Bayer Como son mosquicidas, vitamínicos, sales minerales, antibióticos, reconstituyentes Porque estamos convencidos de que son más importantes los resultados que el precio Una sugerencia para todos los ganaderos que tengan este tipo de explotaciones con vacas de alta producción Pues es no estar probando productos Vámonos sobre lo que ya está probado Sin importarnos el precio Porque hay la plena seguridad de que la inversión se va a recuperar Bueno, vamos a inyectar esta vaca que tenemos recién parida Vamos a ponerle 25 ml de catrozal Es la práctica común que hacemos Un tip, siempre ocupen agujas y jeringas nuevas Porque si ocupamos agujas y jeringas usadas y sucias Pues les damos en la torre a un producto A cualquier producto Y más si es un producto muy bueno Esta vaca tiene ¿Cuántos días? ¿Ocho días? Seis días de parida Cuando lo ocupamos de manera En vacas sanas que no tienen ningún problema Lo aplicamos de manera intramuscular Cuando tenemos algún problema Con vacas repetidoras o sucias Lo ocupamos de manera intravenosa Ahí quedó La voz autorizada del experto Bayer Y se泣imos ¿Qué pasa ¿Qué pasa ? ¿Quién estás? No 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 No